como yo sentí mi amigo duro, a la familia espínola y a la familia abandonado como yo también uno abandonado ahí bueno Javier Díaz, nuestro gran amigo de San Pedro hemos trabajado muchísimo juntos y hoy nos hemos encontrado de sorpresa hoy la contrato pero, ¿por qué? a él, ¿verdad? a él, ¿verdad? dice, ¿verdad de permiso y eres mala? a, no se permita porque la cecil ya está con esta música, empezamos Javier y la distancia en mi dulce sueño me sigo soñando mi estrella perdida te estoy esperando te estoy esperando sediento de amor ¿Quién te abrazará por las noches? 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 Me cruce sueños, me sigo soñando, desde la perdida, estoy esperando, estoy esperando, cediendo de amor. Saludos ayer, a nuestro gran amigo, Rafael Caballero, que está presente aquí, trabajando a full, muchas gracias. Ámbres el cedito, ámbres caballo. Me cruzará tus palabras, cuando estás ardiente de emoción, que te perdas un poquito. De ese tiempo que yo era tu amor, me cruce sueños, me sigo soñando, desde la perdida, estoy esperando, estoy esperando, cediendo de amor.